Esta es la historia de un vato que se levanta y se va a unos tacos Buenas tardes, ¿me daos tacos de asada por favor? Dirás buenos días, apenas son las 8 Ah, disculpe usted señor mesero No soy mesero, soy el taquero Ah bueno, ¿me daos de asada por favor? No hay de asada, no más de buche Ah bueno, pues me daos de buche No se puede, no hay tortillas